¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quiero agarrarla así y llevármela a mi llavero y no perderla nunca, a Sophie Dilo, que me amas Te amo Yo también te amo La corita con eso Ella no me escucha Pero le quedaba muy lindo Y la amamos muchísimo Cada una estando con otra persona Estamos en la mala, cenando con los chicos de la serie Y somos asesinos Y le digo, baja que no nos gustamos, boluda Si no seríamos esta pareja Y yo les dije que desde ese momento Yo dije, veía posible una pareja con vos Cuando empiezan a pasar cosas Ya no es amistad Ya es algo más No sé si era como jugármela o no No importaba porque la amistad ya se había perdido Me hubiese gustado mucho caer en ese momento Para acompañarla en algo tan importante para ella Pero siento que ya no lo pude hacer En el momento fue acompañarla como ella no necesitaba No, no acompañarla Pero si era un tipo realmente feliz Y no me salió amigo Que no, no te digan Entee Yo Life Son Son ¡Suscríbete al canal!